Son 17 los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cada uno de ellos nos plantea el desafío de solucionar un problema que afecta a nuestro entorno. Comprometerse con ellos es comprometerse en la búsqueda de esa solución. Y para lograrlo es necesario pensar de forma innovadora. En eso se basa el llamado que le hacemos a todos los tomasinos y tomasinas. Porque estamos convencidos que el mundo que queremos se construye con innovación social. Y así no solo ganaremos todos como sociedad. También tú podrás ganar una tablet. ¿Cómo? Entra a nuestro perfil de Instagram. Tómale un pantallazo a la plantilla que está en Stories destacadas y complétala con los stickers de los ODS con los que te comprometes. Para encontrarlos, escribe Objetivos ONU. ¡Y listo! Solo queda compartirla en tus Stories para participar por una de las dos tablets que sortearemos. No olvides etiquetarnos. Arroba Santo Tomás guión bajo ST. Innovación social. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!